Bien, amigos, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Como les había contado antes de la pausa, se encuentra con nosotros Carlos Basombrío, Ministro del Interior, a quien hemos tenido en declaraciones últimamente, pero como estamos recordando, efectivamente, hace un tiempo que no da entrevistas, porque siempre... Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días. Usted cumplió un año en una cartera, probablemente de las más complicadas o la más complicada, al filo de la navaja siempre, con estos ensayos, amenazas de interpelación, qué sé yo, y sin duda viene acompañado, para empezar, cifras positivas. Pero yo quería comenzar con uno de los titulares de hoy que tiene que ver con los homicidios, estos números que ha revelado el INEI. Lo que hemos visto en los últimos meses es la reducción importante de la tasa de victimización, en términos de seguridad, pero los homicidios, según estos, incrementan al 7%, ojo, del 2015 al 2016. Algunas buenas noticias, ¿no?, por el lado del Callao, importantísimo, ¿no?, la Libertad, Cusco, San Martín en reducción, e incremento en otros, Lima, ¿no?, lo más preocupante, que alcanza el 7.2 de 5, más o menos, por cada 100 mil habitantes, Tumbes, Huánuco y Junín, en términos de incremento. ¿Qué nos dicen estas últimas cifras para empezar esta conversación? Quisiera primero decir en general que en el tema de seguridad ciudadana ningún triunfalismo. Yo creo que hay algunas cosas que están empezando a cambiar, pero, digamos, si a una persona le roban su celular en la calle o la agreden unos raqueteros, le importa un comino que sea un poco menos que lo que había antes. Yo quiero en eso ser sumamente cauto y sumamente cuidadoso por el respeto a lo que significa que estamos, venimos, estamos, y todavía no hemos salido de un país que se ha violentizado y que se ha complicado mucho en los últimos 15 años en estos temas. Eso yo quisiera ser muy cauto porque me parece que es el respeto que merece la población y que yo no puedo estar diciendo, miren, es cierto, es cierto, la victimización era uno de cada tres el año pasado y ahora es uno de cada cuatro, pero es uno de cada cuatro, entonces eso es bastante. Y en términos de homicidios, confirman un poco esta suerte de percepción en el sentido de decir hay cada vez menos robos chicos, ¿no?, de repente, pero cada vez más bala, cada vez más armas de fuego, cada vez más... Sobre eso, sobre eso. Las cifras, de nuevo, yo no voy a cantar ningún triunfalismo, pero la cifra de homicidios es al 2016, han pasado siete meses desde el 2017 y hemos logrado empezar a reducir el número, el porcentaje de asaltos que son con armas de fuego. Ha empezado a bajar desde hace tres meses, de nuevo, a una persona que el asalto con armas de fuego no le sirve de mucho eso. Yo lo que quisiera reivindicar, sí, es que tenemos una estrategia, que hemos puesto en marcha un montón de cosas que no existían en el pasado. Nosotros tenemos un programa de recompensas muy exitoso, en el cual nos lo entregaron con 30 personas y 11 detenidos. Hoy día hay 1.700, si no me equivoco en la cifra exacta, y casi 500 detenidos. Es una multiplicación por exponencial. Los mediooperativos contra el crimen organizado están funcionando. ¿Casi 100 han sido? 71. Nosotros hemos comprometido a llegar a 100 a final del año. Comprometidos no en el sentido de promesa, sino que los tenemos encaminados, porque son operaciones que se van madurando paulatinamente. Usted ha prometido, creo, eliminar el crimen organizado. ¿Cuál es la meta puntual? En las ciudades, dejarlas como estaban antes del 2007. En las ciudades, donde no había crimen organizado en las ciudades. No había crimen organizado en las ciudades, y sí lo podemos lograr en los cinco años. Sí lo podemos lograr. Otra cosa es el campo, digamos. Acabar con el narcotráfico, o acabar definitivamente con la minería ilegal, o tal ilegal. Estamos golpeando, pero no ofrezco que eso se pueda conseguir, porque sería una promesa errada. Sí golpear, sí trabajar en eso, pero sería una promesa errada. O sea, hemos puesto en marcha otras estrategias también, que, por ejemplo, celular robado, celular bloqueado. En estos días, no quiero decir la cifra porque la voy a decir el viernes, que es una cifra que realmente es impresionante, pero cientos de miles de peruanos están recibiendo el mensaje de su celular, es un celular robado. Si no lo entrega, usted está siendo responsable de un delito. ¿Por qué? Porque el principal factor de robos en el Perú son los celulares. Queremos acabar con el mercado secundario de celulares, o sea, que no haya una motivación para robar porque no hay a quién venderlo. Esa tasa de victimización está sustentada en buena medida por el robo de celulares. Lo que era el carterista de antes es el que robaba celular. Exacto. Entonces, si nosotros le quitamos valor al celular, es decir, oye, soy un idiota, estoy comprando un celular robado y me sale 200 soles menos, pero a la semana me llevo a un avisito de que ese celular ya no sirve. Y aún si le alteran el IMEI, ya estamos desarrollando la tecnología para que se acabe todo eso. ¿Para qué comprar robado? Y al choro, ¿para qué robar algo que...? No tiene el estímulo económico. Y eso reduce el universo de las personas vulnerables, porque 30 millones de peruanos tienen celulares. Ah, mejor dicho, hay 30 millones de celulares. O sea, hay mucha gente que tiene dos celulares, porque los bebés no tienen. ¿Hay claridad de, por ejemplo, esta pequeña delincuencia, por decirlo de alguna manera, cuánto correspondía en porcentaje a robo de celulares? Estamos hablando de un muy importante... Ah, estamos hablando de casi la mitad de los delitos son robos celulares. Entonces, por eso esa estrategia es bien importante y va a ir dando sus frutos. Barrio Seguro es otra estrategia bien importante, más focalizada. Tú sabes que, hablando de homicidios, el 56% de los homicidios, más de la mitad, ocurren en el 8% de los distritos. 8% de los distritos. Es decir, casi todos los homicidios ocurren en lugares muy puntuales. ¿Acá en Lima? En Lima, en el Callao y en algunas otras ciudades del país. Pero esos homicidios ni siquiera ocurren en esos distritos solamente, en algunos barrios de esos distritos. Entonces, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos identificado los 100 barrios más complicados del Perú. Esos barrios donde se junta muchos homicidios, mucha victimización, mucha gente que está en los penales, mucha pobreza y desesperanza, y ahí estamos interviniendo de manera específica. Vamos a llegar a intervenir 50 de esos barrios a finales del 2018. Ahora tenemos 12 en los que estamos y a fin de año vamos a llegar a 26. ¿Qué se hace en esos barrios? Primero, más policía. Segundo, más atención a la población en necesidades de programas sociales. En fin, un trabajo intersectorial para sacar de la desesperanza de esos barrios. Esto ha mencionado el Callao, por ejemplo, ¿ya? En el Callao cuando llegamos nosotros, está en estado de emergencia. Las primeras reuniones a las que yo iba, nadie quería que se levante el estado de emergencia, porque decían que eso es lo único que los podía salvar. Los convencí de que eso no iba a servir para nada, levantemos el estado de emergencia y hoy, un año después, tenemos un Callao con mucho menos incidencia electiva. Acabo de estar con los alcaldes de todos los distritos del Callao y el provincial y vieron unánime de que sentían que la cosa había mejorado o algo. Por ejemplo, el famoso barrio Los Barracones del Callao, el otro día, hace una semana, se han inaugurado juntas vecinales de seguridad, eso es inaudito. Inaudito, era tierra de nadie. Tierra de nadie, y es más, se le está cambiando el nombre, así que aprovecho para promocionar su nuevo nombre. Zona Sur del Callao, porque quieren cambiar su imagen, quieren incorporarse a la vida de una manera diferente. Claro que sigue habiendo problemas, pero hoy día ha cambiado drásticamente ese barrio. Ahora, Barrio Seguro es toda una estrategia. Toda una estrategia. O sea, va mucho más allá de la represión. Incluye trabajo para jóvenes, incluye becas segunda oportunidad, incluye varios programas sociales, centros de atención a la mujer. ¿Te das cuenta? O sea, es tratar de sacar a esos barrios de esa desgracia en la que viven donde tienen homicidios, estigmatización. Los patrones que encontramos en estos barrios, ¿con qué tienen que ver? Uno, por supuesto, se imagina la venta de drogas, el crimen organizado, pero por ejemplo, cercanía a penales. ¿Hay patrones específicos? No, no necesariamente cercanía. Hay toda una idea de que si está cerca un penal, la situación es más complicada. Y eso no es necesariamente cierto. No necesariamente cierto. Lo que hay es, digamos, historia. Barrios como que se configuraron de esa manera, donde, digamos, gente de vida criminal se asentó y se fue generando una cultura de violencia y, por tanto, de aislamiento del resto y, por tanto, de temor, etcétera, y esas personas no encontraban otro camino que seguir en la vida delictiva. Hay que romper eso. Y hay un factor que hemos visto en varios operativos, al menos los hemos reportado desde acá, el tema generacional y familiar. En muchos casos vemos que estamos hablando ya, de repente, de tres generaciones. O sea, aquí hablamos de un abandono que venía probablemente de décadas. Vemos a la madre, al padre, que son los grandes jefes o quienes protegen a los hijos. Hay una cadena familiar delictiva. Tenemos que cortar ese ciclo. O sea, eso es mucho. A ver, ¿cómo lo resumo yo en una frase, digamos? ¿Cómo evitamos que esos muchachos de 9, 10 años de hoy, que hoy día son traviesos y que juegan a travesuras violentas, se conviertan en los pandilleros y peor los sicarios del mañana? Porque si nosotros golpeamos organizaciones criminales hoy y no miramos esos barrios para irlos incorporando poco a poco, eso es una estrategia de 2, 3 años para que rindan frutos, no vamos a cambiar nunca la situación. Vamos a repetir el ciclo de violencia. ¿Y uno se imagina que en estos barrios está, por ejemplo, el semillero del crimen organizado? Pero, por supuesto. Usted ha referido en muchas ocasiones, miren, hace algunos años no teníamos sicarios, no teníamos el delito de extorsión a la magnitud que vemos ahora, no teníamos de repente el tráfico de terrenos como se entiende de negocio multimillonario. Allí probablemente es el primer escalón. O sea, ¿qué cosa hacemos al identificar esos barrios? Justamente de todos esos factores. E intervenimos, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo que está lindo. Hay varios, San Agustín, el barrio San Agustín en Chincha, con un alcalde magnífico, que nos hemos aliado a un trabajo muy bueno. El otro día era un barrio rojo, como se dice. El otro día hemos estado en una fiesta de la población, participando con campeonatos deportivos, ha construido un lindo coliseo. Hay una búsqueda en ellos de salir de... No les gusta estar así, de ser el barrio tachado, digamos. Y así hay un montón, Chocoy en Barranca, Undurraga en Leonardo Ortiz en Chiclayo, está en Miraflores en Sarumilla, en Tumbes, 26 de octubre en Piura, está en un barrio de Huaraz, con un magnífico alcalde también que está trabajando con nosotros. La idea es combinar trabajo policial en esos barrios con una recuperación social. Otras estrategias, porque hay varias cosas nuevas que estamos haciendo, y por eso yo digo, sin triunfalismos, sin triunfalismos, pero sí mostrando que tenemos un camino, un camino para recorrer todo lo que es el cambio en la concesión de patrullaje. El patrullaje es fundamental para crear un clima de seguridad. Está subiendo... Nuestra primera conversación, la recuerdo, sencillamente para acá, cuando usted acaba de ser nombrado, el tema que conversamos es sobre la gasolina, sobre por qué no veíamos a los patrulleros circular. El impacto que esto tiene en la disuasión de la delincuencia es inmediato, y en la propia percepción de seguridad de la ciudadanía. Y esto evidentemente ha cambiado en los últimos meses. Te cuento, te cuento, te cuento que estamos haciendo porque vienen cosas bien interesantes. Acabamos de contratar, este es un programa piloto, creamos la figura del auxiliar de policía. Ya contratamos, ya se terminó, me parece, el concurso finalmente, se presentaron 18 mil personas, y ya está casi en la última fase, 1118. Todos esos 1118 van a ir a comisarías para que reemplacen personal administrativo y puedan salir a la calle muchos más policías. Uno. Dos. En agosto salen 6200 policías de las escuelas. Tres. Estamos bajo el sistema de renting y mantenimiento asegurado y seguro, todo, lanzando un esquema de patrulleros de mi barrio. Es decir, vehículos chiquitos que van a recorrer las calles de los barrios. Van a venir, el programa es primero para Lima y Callao, 900. Son carros, son carros pequeños. Chiquitos, chiquitos, para ese patrullero que está en contacto con la gente, no el patrullero de la gran troncal que pasa haciendo sirenas, que también se necesita. Tenemos algo inédito. Todos los vehículos, ya en San Juan de Luriancho está funcionando, de la policía, todas las motos de la policía que operan en San Juan de Luriancho, están georreferenciados. Y el comisario ve cómo se mueven, ve dónde van, cómo regresan. Sí, sí, lo hemos visto. Cuántas horas patrullaron, cuántas horas no patrullaron. Porque se detienen, ¿no? ¿Qué pasa cuando se detienen? Claro, se prende una luz roja cuando se detienen, no necesariamente está mal que se detengan, puede estar haciendo algo, pero ya nada de que la gasolina, no se puede. Entonces, eso marca un cambio que esperamos comience a dar frutos mayores. ¿Esto se da en un primer distrito? En San Juan de Luriancho. En San Juan de Luriancho. Y el jueves lo lanzamos en el cono, los distritos La Molina, Ate, Charla Calle, Chosica. Y después, en los próximos días, en los demás distritos de Lima, el callao ya tiene mucho de eso, y ahí nos extendemos a nivel nacional. Cada comisario tiene en su pantalla, en su computadora, en su oficina, todos sus vehículos. Y lo tiene en su smartphone también. Entonces, eso marca la capacidad de reaccionar más, de supervisar más, y de tener una policía más presente. Yo espero, sinceramente, que hasta diciembre sí se marque una gran diferencia, por lo menos en Lima y Callao, en cuanto a sentir que la ciudad está patrullada. Está aumentando, pero queremos un salto sobre eso. Igual, eso no va a significar que ya no haya ningún delito, y por eso es que yo creo que hay que ser muy cauto en caer en ningún triunfalismo. Lo que quiero reivindicar, tenemos un camino, estamos trabajando durísimo para construirlo, y estamos haciendo, no estamos inventando nada, ni descubriendo la pólvora, estamos haciendo lo que se ha hecho en cualquier país del mundo que ha logrado salir adelante. Armas de fuego. Armas de fuego ha sido también un factor importante en los últimos meses, así como fueron los celulares, yo diría que la siguiente campaña que hemos visto fuerte en términos de advertir a la población, oiga, usted está jugando con fuego, valga la redundancia en este caso, es el tema de las armas de fuego, que me imagino combina muy bien con el asunto de la recompensa. Son creo que casi 5 mil soles, incluso aquí lo denuncie. A ver, ¿qué cosa? Porque uno dice, la gente que está en crimen organizado siempre va a tener a alguien al lado, que diga, uy, a mí me conviene denunciar esto. Lógico, o sea, si algo tienen estas organizaciones criminales, esta gente de mal vivir, es una precariedad de las relaciones y las desconfianzas. Entonces hay que incentivar eso, que ellos tengan miedo, no nosotros. Entonces, a ver, ya comenzaba a bajar un poco la arma de fuego, dejó de subir, para mi tranquilidad, porque yo estaba muy preocupado que nuestra gestión subiera, pero todavía hay mucho por eso. ¿Qué cosa hicimos? Primero mejoramos las normas para permitir a los legales tener sus armas. Se hizo una enorme campaña, se dio ampliaciones de plazo, todo ya se cerró el plazo, ahora solo puedes devolver el arma si quieres, pero ya no puedes pedir licencia del pasado. Entonces ahora hay doscientas y pico mil armas legales con su licencia, etcétera. Somos, disculpe, somos un país relativamente armado, no suena tanto. Cuando hablamos del tema legal. A ver, en términos generales, y no es ninguna, mal de muchos con suelo de tontos, los niveles de violencia en América Latina en promedio son mucho más altos que en el Perú. Ojo, nada de que está bien que mostramos, simplemente para fines comparativos. Por ejemplo, acá nuestra tasa de homicidios es 7,7. Es muy inferior a... Países centroamericanos, Colombia. 80, más de 10 veces más. Colombia es 25, Brasil 25. Somos de los que menos tiene, pero eso no nos puede llevar a la complacencia. Sí, pero es importante porque el tema... Muchas veces hay quienes impulsan la idea de una sociedad armada, ¿no? Hay armas ilegales. Y nuestro objetivo es sacarlas de las calles, pero, digamos, no en la... No, pero me refiero a la proliferación de armas legales. Por lo general, una sociedad muy armada tiene unas tasas de homicidios también altas, ¿no? Sí, pero digamos, nosotros reivindicamos el derecho del ciudadano a tener armas legales. Pero las ilegales matan. Y las ilegales tienen prisión efectiva, le hemos puesto prisión efectiva por tenerlas hasta 6, 10, 8, 10 años, según los agravantes. No porque querramos llenar las cárceles de tipos con armas porque portaban un arma ilegal. Queremos disuadirlos a tenerlas. Por eso el programa de recompensa, por eso las campañas publicitarias. Entonces, algo ha bajado la curva, muy temprano para decir si ya estamos en el camino correcto, pero lo que nosotros reivindicamos es, vemos los datos y trabajamos sobre los datos. Acá hay que intervenir, por ejemplo, la victimización ha bajado en 18 de las 24 regiones, pero hay 6 que ha subido. Entonces hay que ver por qué. Tacna, por ejemplo. Tacna me preocupa un montón. Ahí hay que intervenir de una manera particular. Esa es un poco la estrategia y otras que estamos poniendo en práctica. Números para dentro de un año. ¿Hay metas inmediatas? O sea, planteadas, mejor dicho, para el 28 de julio del 2018. Yo he planteado metas para mitad de gobierno que ya para el 28 de julio del 2018 tienen que haber avanzado bastante y que son muy ambiciosas. Que son muy ambiciosas porque tenemos que... Por ejemplo, robo de celulares está, le encontramos en 14.9, ahora está en 13.5 y tenemos que bajarla a 10. Esos tres puntos son duros de conseguir porque sabemos lo fácil que es robar un celular. Tenemos que bajar la percepción, la percepción de inseguridad es altísima. Ha bajado un poco. Ya pasó la barrera en los 90%, estaba entrando a la década, al decenio de los 80, digamos. Pero eso hay que bajarlo por lo menos a 75 a mitad de gobierno para que la gente un poquito menos sienta presionada. O sea, creo que al final del gobierno se van a sentir cambios muy significativos si perseveramos, si perseveramos. Si mantenemos un rumbo firme, no dejamos un solo día de trabajar, pero aún así, yo lo he dicho desde el primer día, el delito no desaparece de ninguna sociedad. Lo que hay que hacer es arrinconarlo, que sea mucho menos lesivo, que sea sancionado siempre o casi siempre, para que tengamos mucho margen de acción en una vida más tranquila. Para terminar, a propósito del tema del crimen organizado, en este asunto de los babies de Oquendo, finalmente han sido liberados 16 personas, son 12 policías, 4 civiles. El abogado de 4 de ellos, entre los que estaba el director general de seguridad del INPE y el jefe de asuntos de seguridad ciudadana, ha dicho que lo van a denunciar a usted. ¿Qué pasó con esa investigación? ¿Qué se ha podido...? Primero, habría que ilustrar a los abogados, deberían saberlo, los ministros no detienen a nadie. Los ministros no detienen a nadie. Los que detienen a las personas son los jueces, a pedido del fiscal. Esa es la primera cosa que habría que ilustrarles a los señores abogados, de que los ministros en el Perú y en ninguna parte del mundo detienen, dan órdenes de detención. Entonces, si desean enjuiciarme, creo que van a tener algunas dificultades por ese lado, jurídicas, de conocimiento de la Constitución. Pero, además, la segunda cosa es, esas personas fueron detenidas en detención preliminar y luego de la detención preliminar se evalúa si todos van a preventiva. Así como se ha discutido en el caso de Antumala si va a preventiva o no, igualito se evalúa. Y lo único que ha dicho el fiscal es, siguen, pero... A mí lo que me alegra es cuando luego de un trabajo de investigación serio de la policía y avalado por los fiscales y los jueces, se logra desbaratar estructuras criminales. A propósito, ¿tenemos una idea del alcance, del grado de corrupción policial? Porque, claro, este caso todavía está en discusión. Hay otros donde se ve, efectivamente, que muchas de estas bandas de crimen organizado tienen contactos policiales. Sí. ¿Tenemos idea de cuántos policías tendrían que salir de la institución? No, 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 yo no doy números porque no los tengo para empezar, pero tampoco oculto que si hay corrupción policial. O sea, diariamente se ven hechos en los cuales hay policías involucrados en casos de corrupción. Pero sí reivindico una cosa, la policía no va a rebajo de la alfombra. ¿Quién detiene a los policías corruptos? La propia policía. Acá, sí, velo caso por caso. Acaba de ocurrir un caso en El Callao, donde unos policías habían cruzado la lista, habían vuelto secuestradores. Fue el secuestrado a la Dirección de Investigación Criminal y están todos presos. Entonces, eso es lo que reivindico, porque tenemos un sueño, ser la mejor institución del Perú. Y la mejor institución del Perú no puede conciliar con eso. Carlos Basambri, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Balance este primer año de gobierno perspectivas en lo que queda, por supuesto, por hacer, pero algunos números y algunos logros que yo creo dignos de resaltar. Gracias otra vez por acompañarnos esta mañana. Nos vamos a una pausa. Regresamos con mucho más en TV Perú.